Hay las que tienden a llorar Y las que ríen sin parar Hay las que limpian todo el día Y otras se van a la oficina Su paga es nuestro bienestar Todas ellas lindas y con algo singular Son mamás que aguantan pa'l arranque y mucho más Ellas son sin igual Brilla el sol por donde van Su virtud es cambiar La tristeza en felicidad Cada día al vivir Van pintando de colores el cielo Quiera gris Es un arte ser mamá Disfrutan vernos avanzar Y nos impulsan a triunfar Su amor es como medicina Y sus abrazos, vitaminas Que nos dan fuerzas pa' luchar Uun, uu, 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 uu Son mamás que aguantan pa'l arranque y mucho más Ellas son sin igual, brilla el sol por donde van Su virtud es cambiar, la tristeza en felicidad Y cada día al vivir, van pintando de colores el cielo que era gris Ellas son sin igual, brilla el sol por donde van Su virtud es cambiar, la tristeza en felicidad Y cada día al vivir, van pintando de colores el cielo que era gris Es un arte ser mamá Es un arte ser mamá Ellas son sin igual, brilla el sol por donde van Su virtud es cambiar, la tristeza en felicidad Y cada día al vivir, van pintando de colores el cielo que era gris Es un arte ser mamá Música 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 Porque tal vez somos todos Porque tal vez somos todos Uno en Jesús, yo y el Padre, uno somos Canadá, Guatemala, México y Salvador España, Asia, África y también Nicaragua Italia, Honduras, Estados Unidos Y cada día al vivir, van pintando de colores el cielo que era gris Uno en Jesús, yo y el Padre, uno somos Música 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 Música